¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube, amantes del terror y de lo paranormal? Sean bienvenidos a una edición más de La Frecuencia Oscura. El día de hoy les traigo un video que realmente les va a erizar la piel, para lo cual les recomiendo por favor, utilicen audífonos y busquen un lugar donde estén nada más ustedes solos, para una mejor experiencia. El término psicofonía hace referencia a un sonido producido por energía psíquica, algunos investigadores prefieren llamar a este fenómeno como EVP, o parafonía, fenómeno de voz electrónica. No se sabe muy bien qué las provoca, los parapsicólogos difunden y defienden mucho el hecho de que se trata de personas que ya no están entre nosotros, es decir, fantasmas. Aunque también existe la creencia de que pudieran ser voces de otras dimensiones, dimensiones alternas, donde entidades como egregores o arcontes, se estuvieran tratando de comunicar con esta dimensión. También se cree que pudieran tratarse de seres extraterrestres, aunque esta última no está muy defendida entre los parapsicólogos. Mis amigos, yo en lo personal he llegado a vivir experiencias con psicofonías en algunas investigaciones paranormales y de verdad que causan y dan miedo en el momento. Porque escuchas el sonido, el lamento de la persona, la desesperación, y te imaginas lo que estuvo pasando, el miedo que sintió cuando le ocurría lo que sea que le estaba pasando. Y bueno, las psicofonías que van a escuchar esta noche es, como les dije al principio, son de miedo, los van a asustar. Así que acomódense bien y usen audífonos, como les dije. Nuestra primer psicofonía sucedió en Colombia, durante el programa de radio La Mega. Ellos recibieron una llamada muy extraña de una niña. Lo raro es que era la una de la mañana, como para que una niña estuviera llamando. Y dejen ustedes eso, la voz de la niña les causó terror. Escúchenlo ustedes mismos. Hola, la amiga. Hola, mi abuelita. ¿Cómo? Abuelita, ¿ahora estás? Abuelita. Abuelita, ¿ahora? ¿Qué es eso? ¿Dónde has visto y encontrarlas con sus llamadas locas hasta ahora? ¿Quién habla? Abuelita. 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 ¡Aló! Martita sea, no me voy a arrastrar. ¡Aló! Abuelita. ¿Cómo les pasa? Abuelita, 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 abuelita. Quiero mi abuelita. ¿A ti no me muere? ¿A ti no me muere? ¿A ti no me muere? Nuestra siguiente psicofonía la grabó el investigador Germán de Argumos en Madrid, España, una casa donde ocurrían cosas muy extrañas. Lo que se escuchó probablemente. Lo que se escuchó sin duda no te va a dejar dormir. ¡Suscríbete! Si las anteriores te causaron terror, esta última va a hacer que enciendas las luces de tu cuarto a toda velocidad. En 1990, una joven de 15 años había perdido a su abuelita. Como la quería mucho y no había alcanzado a despedirse, decidió contactarla con una tabla ouija. Durante la noche de la sesión ocurrieron cosas muy extrañas, pero esto no sería lo peor. Los días siguientes empezaron a ocurrir fenómenos paranormales en su casa, sombras, ruidos y cosas así. Contactaron a unos expertos para que les ayudaran a entender qué era lo que pasaba y decidieron dejar una grabadora a ver si podían contactar con la abuelita. Esto es lo que grabaron en el cuarto de la joven. Lo que van a oír a continuación es real. No ha sido editado ni alterado. ¡No sepaga, mis malditos! ¡Ya he un poco ya de ti han hecho tuerca! ¡Maldita! ¡No Dios! ¡No! 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 ¡De en suerte la boca de sangre! ¡De en suerte! ¿Por qué querías armarlo? No pierdas el desastre. ¡No pierdas la picha que tienes, lo tienes en tu lado! ¡No pierdas la picha que tienes, lo tienes en tu lado! ¿Qué te ha parecido lo que acabas de escuchar? Seguramente te dio un buen susto. Y si fue así, por favor te invito a que le des al video un gran pulgar arriba. Y es que hemos llegado al final de este. Compártelo con tus amigos y deja tu comentario sobre qué piensas de estas sinfonías y si quieres que te siga atrayendo más de estos videos. No olvides suscribirte al canal y espero, realmente espero, que puedan dormir tranquilos esta noche. Hasta la próxima.